hola buenos días aquí tenemos un hyundai yacera del 2012 problema el cloche que ha estado hasta el final el cliente nos ha pedido que lo cambiáramos aquí ya tenemos hemos avanzado bastante ya hemos desconectado todo el intake el mecánico navarro está sacando el cloche viejo ya la transmisión está separada ya tiene aproximadamente 11 tornillos o 8 o algo si no me acuerdo aquí están las piezas originales genuine parts directas del dealer son las mejores y se las recomiendo porque así le va a durar la misma cantidad de tiempo que la anterior aquí estamos colocando esta es la caja de bola vieja y le acabo de dar la nueva mecánica esta es una toma superior ya hemos colocado el cloche y ya hemos cerrado de nuevo la transmisión es un trabajo muy duro pero entre dos se hace fácil tuvimos que sacar el calcio de la transmisión para poder separarlo hacia el lado y ya aquí tenemos armado ya todo perfecto el cierre se hace siempre bien de haber conectado todo ponemos una luna de protección para no dañar el vehículo por fuera para que todo esté correcto apretándolo en shake estos son trabajos muy grandes y riesgosos los decen que no cualquier mecánico lo sabe hacer los decen que en él se les hapentado ya